Hola gente, estamos en una nueva video de reacción El Hard Fighter Se llama Mi Propia Guerra No conozco nada de este rapero O no sé lo que sea Yo qué sé Yo reacciono a lo que ustedes me recomiendan Dejaré comentario aquí Ay, me duele un poco Vamos a hacer la video de reacción en 3, 2, 1 Estoy quemado como los coches de Francia Se nota que hablas desde la ignorancia Tus historias de disparo no nos hacen gracia Porque en mi pueblo ya ha habido alguna desgracia La calle sucia, olor a mierda Manifas y huelgas, se tensa la cuerda Ni PSOE, ni PP, ni ninguna mierda Pa' cambiar las cosas hay que liar la parda No van a sacar el país de la pobreza Reza, engañar es su naturaleza Y cuando la gente se organiza Sacan a sus perros a pegar palizas No vengas pidiendo clemencia Si de tus actos no tienes conciencia Te mantienen gracia, solo prepotencia Habla de la calle y no conoce su esencia Claro primo, las apariencias Pueden fallarte y amargarte la existencia La violencia y la delincuencia Acabas haciendo juicios y sentencias O ambulancias No eres nadie por vivir entre ganancias No eres nadie por vestir con elegancia Eres ignorancia moviendo sustancias Doy gracias a quien siga Siento real y sin gastar saliva A los que han estado en esas mil movidas Sean o no solo parte de mi vida Doy gracias a quien se rió de mi Porque así aprendí a pegar porque si Los motivos me sobran sabes Viviendo realidades en piedra la ves Tú eres el chungo que gasta las suelas De las rimas que pagó su abuela Tú eres un tonto que a nadie le importa Y a mí no me importa romperte las muelas Yo soy de la calle, no me hace falta Que me patrocine tu mierda de marca Llegan cartas de topas y multas En otra época me cuelgan de la horca Se me cruza, reviento la puerta El bebé de los vecinos se despierta El bebé de los vecinos se despierta El bebé de los vecinos se despierta Aún me acuerdo de cómo corría Gritando policía con la cabeza abierta Yo soy de la calle, no me hace falta Que me patrocine tu mierda de marca Llegan cartas de topas y multas En otra época me cuelgan de la horca Se me cruza, reviento la puerta El bebé de los vecinos se despierta Aún me acuerdo de cómo corría Gritando policía con la cabeza abierta ¡Cuerca! Voy a aceptarlo, estuvo bien, pero no es algo que yo diría, wow, lo pasaría escuchando, o wow, que mire ese buen tema, no, tipo, está bien, estuvo bien, me gustó ahí, pero hasta un punto, espero que a ustedes les haya gustado, suscríbete, dale like, y no te olvides pasar a mi tema en la descripción, por favor, por favor, ayudame a llegar a las 300 visitas, que falta poco, sé uno de ellos, y dale like, dale gente de todo corazón, se los pido, Y nos vemos en la próxima, chao